Yo creo que soy uno de los miles de casos de jóvenes que crecieron en una familia con circunstancias adversas en el plano económico. Lamentablemente mis papás no me pudieron apoyar, pero siempre hay opciones, siempre hay alternativas y a veces hay que sacrificar. Pero lo cierto es que mi papá y toda mi familia se dedica al comercio, lo cual es muy honroso, es muy bueno. Pero un día yo no me quise levantar a las 4 de la mañana y mi papá me dijo, oye, párate, ya es hora, ¿no? Y yo le dije, oye, es que en verdad yo no quiero este estilo de vida, yo quisiera hacer algo más. Y pues yo creo que el haber concluido la secundaria, la primera de la secundaria, pues como quiera sí me abrió la inquietud de querer hacer algo más, ¿no? De que se podía hacer algo diferente. El INEA reconoce las experiencias que tienen las personas, las valida, las certifica. Y yo creo que eso es algo que ayuda demasiado a que las personas tengan esa confianza de valorarse y de valorar sus conocimientos empíricos que se adquieren al paso del tiempo. Y de reconocerte como una persona con capacidades que puede alcanzar cualquier reto y que pues nada te detiene. Entonces eso la verdad es que te mueve y yo creo que el gran corazón también pues del INEA son todas esas figuras solidarias que por cariño, amor, vocación o convicción están aquí, ¿no? Y están entregando el todo por el todo y a veces sin recibir nada a cambio, no más que la satisfacción yo creo que del deber cumplido.